¡Aaaaaaah! Ñam, 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 Extravaganza Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo amigo esto es Ñam, Ñam, Extravaganza Yeah Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza Haciéndole a la m***a El día de hoy le voy a mostrar la m***a Como podrán ver me puse El único p***e traje que tengo Que apenas me queda Porque no quepo bien aquí Tenemos un invitado bastante especial en un restaurante Bastante especial, lo vamos a presentar El empezó a hacer comida el mismo día que yo Comediante de stand-up, guionista Tureado frente a miles de personas ¡Coco Pérez, el coco feliz! Por fin, Ñam, Ñam! Gracias por la invitación Richie Que lunes se nos hizo ¡Qué inmenses estamos en este momento! Sí, estamos como muy chido Saqué también mi saco de cojo de noche Que es el único que uso Y aquí estamos listos para grabar en este Ñam, Ñam No es como que los comediantes tengamos muchos trajes No es algo que se nos dé No... Ya no es de esta escuela usar Tienes tu saco, el informal, tu saco loco, ¿no? Tienes el saco de... Tiene fuego Y hablando de hacer mamá Hoy es un episodio especial Estamos... ¡Haciendo mamá! Y por eso te invité Porque sé que vas a hacerle a la mamá ¿Qué hago la mamá bien? ¿Sí? Eh... Le Petit Chef Ok, ¿y qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? Descubrámoslo Le Petit Chef ¿Te imaginas un pequeño chef cocinando en tu plato Mientras lo observas? Pues no lo imaginas más raro Ya lo puedes hacer realidad Bueno, casi realidad Este concepto creado en 2015 por Sky Mapping Ha viajado por todo el mundo Y ahora llega a México Para establecerse temporamente en el restaurante Chinaloa Sí... Donde Melissa de Matisse intentó dar clases de baile ¡Fallidas! Consiste en una escena peculiar En la que a través de la tecnología del mapping Puedes ver como un pequeño chef te cuenta su historia Y como ha ido recorriendo el mundo Para recolectar sabores de algunos países del mundo Mismos que son servidos en 7 tiempos de distintos estilos de comida La experiencia tiene un costo un tanto alto Pero es amena y sirve para impresionar a tus tías Que les sorprende internet A tus primos pequeños O simplemente para irte con un compa de 7 p*** dejadas Durante toda la cena mientras corre el video Sí... En Yum Yum elegimos la última Ah... Eso es Ya... Está padre, ¿no? Está chido, órale Sí, pues entramos Este... Ya lo habíamos venido aquí al chinaloa Que está bien sabroso con los Matisse Chequen el episodio Pero mientras está esto que te explique... Si quedó claro, lo volvemos a mandar Le Petit Chef Ya con eso... Creo que sí entendí Ajá, vamos Gracias Protéjenme, ponen tus brazos Soy... Soy un caballero Le Petit Chef Le Petit Chef Haciendo la m***a a Le Petit Chef Le Petit Chef Es una cena con un costo de mil ochocientos sesenta pesos por persona Por si se les ocurre... Para ir a su... Pareja, pero es cena completa Vamos a ver... Ok, vamos a ver... Si lo... Si lo vale... Buenas noches, somos Ricardo Fabi y el Coco Felipe Muy famosos los dos Igual de famosos Es un p*** cuadradito No hay que estar con... Gracias Le estamos viendo a la m***a Esto es un show esto, eh O sea, dieron primera llamada y todo Sí Dieron primera llamada Nunca habéis dado llamada para comer Para una cena Sí, la mamá dice ¡Ya está! ¡Ya está! Y ya... O sea, no... Nunca dice ¡Primera llamada! Ya casi sale La primera llamada es Ve por el refresco Ve por las tortillas Primera llamada Ya va a estar la comida Le encargo su vino blanco más caro, por favor Sí, claro ¿Tiene tonayan? Este... No, ok Me puede traer un... El vino... Sí, el vino que tome el joven El más caro de la casa, por favor A ver, pongámoslo aquí ¿Dónde? Perdón ¿Va aquí? ¿Va aquí o en las piernas? Si tienes una pierna mala También va en las piernas ¿O ahí qué procede? Ahí también sería como... Hacemos Buenas noches, damas y caballeros Bienvenidos... A DINETIME STORIES Aquí en Chinaloa A ver un güey haciéndolo de la p*** Madre Vamos a vivir en una aventura llena de color, de música y por supuesto de sabor A mano de uno de los más grandes de la cocina mundial Y resulta que son los mismos centímetros Les estoy hablando de... La b***a del cojo peli Me voy a atrever a darles ciertas indicaciones Para todos aquellos que no se pueden despegar Me sirve el teléfono celular ¿Dónde? ¿Dónde es el Petit Chef? No me diga No me diga No, no, no me diga Damas y caballeros del Petit Chef No me dijo Si tengo un manchiste, tengo peores No me trajo el show No, ninguna Ahora sí es mejor que lo que traías aquella noche, profesor Ay, sí, 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 sí Ya voy a empezar ¡Bum! Mírales ¿Puedo ver dentro de tu nariz de Yaquil? ¿Un nariz grande tienes? ¿P***a mi familia podía vivir ahí? ¡Hola! ¿Creo que cometí un error? ¡Peterse un ajo esta madre! Yo también quiero volver acá Hay un tiburón ahí no m*** Tiene trampa Tiene demasiada trama, Chipsito Primer consejo No vengan bajo el efecto de alguna sustancia O les va a entrar la paranoia bien gacho, güey O sea, sí Si ves a Chipsito así Te está hablando el Petit Chef, güey ¿Quién nos va a servir la p*** escena? No te pases de c***rón, güey Te estoy bien Petit Chef, güey La Tatuil es más conceptual de lo que pensamos, güey La Tatuil se trata de un viaje Es que Petit Chef es como la vida misma, güey Es que Petit Chef somos todos Recuerdo Empezamos estando la misma noche Es algo que tenemos tú y yo en común No el mismo mes No las mismas fechas Sí Recuerdo que esa noche tenías un muy buen beat O sea, esa noche me hiciste reír mucho Te subiste al escenario Tenías tu bastón Porque el cojo feliz Dijiste, yo no puedo cruzar la calle en paz Sin ponerme unos lentes oscuros Sí Y te pusiste unos lentes oscuros Sí Porque la gente piensa que soy ciego y me cruza la calle, güey Joder, ¿va a cruzar? ¿Realmente te pasó eso? Sí, güey O sea, sí Primero pensó una señora que era ciego y dije No, es de caminar, señora No, no me ayude, por favor, estoy bien Ay, el cabrón es Qué mal es hacerle a la m***a Cómo no le vamos a hacer a la m***a en este episodio Qué bueno que me puse saco, güey Qué bueno Y cuál va primero, nos va a explicar el petit chevo O sea, va a ser p***o, cabrón Pues mira, está venciendo al mar No sé si pueda apoyarte con tu comida Así es cierto, se estaba ahogando el c***o Qué egoísta eres, Ricardo Tu diario se me hace esto, Hugo Desde chiquito, ¿no? Sí, claro Si a mí me preguntas Oye, ¿tú qué cenas? Brilletes de pato y con mostaza encurtida ¿Cuándo no? Por favor, una comida normal ¿No podemos volver a cenar huevo como antes? Por favor Ok, adelante Está tan nice que ni siquiera sé cuál de los tres es el que me comí O sea Por favor, por favor Siguiente cosa que no sé qué es No sé qué lo estoy comiendo, pero está bueno El primero que te comiste tú fue el quenel de arroz trufado Y este que parece como toadito al pastor que es Ese es el ratatouille con queso de cabra Ajá Para quien no sepa El ratatouille se llama así Por la película ratatouille de Pixar Qué bueno que sabes cosas, Richie Gracias por invitarme Siempre es bueno salir con gente culta a comer Y necesito saber esto ¿Fue a partir de que sucedió este problema Que dijiste voy a hacer comedia O ya estaba en tu mente ¿A partir de tragedia, superación, comedia Fue que decidiste hacerlo O ya tenías desde antes pensado hacer comedia Y dijiste p*** de cáncer, mandas c***o en la carrera Sí me dio el último paso para encontrar mi camino O sea, yo, según yo quería ser actor Desde joven iba al taller de teatro Y estuve en concursos de oratoria Ahí me hubiese el chistosito Sí, ahí como el teatrito El que no le tenía miedo a hablar en público y eso Llega el cáncer y veo un video en el que dicen Güeyes, ya estamos haciendo stand-up Hay un festival en el Café 22 Y trata sobre hablar de nosotros Y cómo vemos la vida Y nuestros problemas y nuestros defectos Yo dije, güey, acabo de regresar de la muerte Igual y eso va a sonar interesante a la gente Acabo de regresar de la muerte Sí, la vi a los ojos Igual y eso les va a interesar a la gente Sobreviví Ah, sobrevivió, güey Estaba lleno de angustia, c***o Me comió unos molletes en lo que sobrevivías ¿No importa? Sí, en lo que te ahogabas Me valió madre Se me puso otra vez Lo van a pisar No me lo pisen Oh my you, estás peligroso Esto debe sentir Raulito, ¿no? Sí Saludos a Raulito Menezes ¿Qué es esto? Güey, no Se cicló mi libro, güey Oye, ya no sé si quiero comer de alguien que es tan p***o O sea... Ahí está Arabia Uh, uh Kepebola, tabule y jocoque Ok, esto sí es lo mío Chequen capítulo con Josh Hoffman si no me creen Ok Esta es mi zona, eh Petit Shefford así me llegó al corazón ¿Puedes decirme qué es el jocoque? El jocoque es una especie de destilado de yogurt No, no destilado, verga Ya la cagué Ay, es yogurt en un proceso, la neta no sé bien Es como yogurt Perdón, la cagué, no sé Es como yogurt Pero pregúntale por el siguiente El tabule El tabule es como una ensalada a la que le ponen trigo, hierbabuena, jitomate, cebolla y me parece que es todo O sea, es pico de gallo pero de allá Pico de gallo árabe Ok, muy bien Exacto Bueno, a ver, ¿qué hay en la caca? Igual si no lo volteas para que no se mata Ese es el... Este es el truco Ah, este... O al rato, ¿eh? Cuatro veinte ¿Sabes qué me da gusto, Richi? Que te veo más cómodo que con Spider-Man Ay, a tu madre, güey Pero, güey, felicidades Yo no hubiera podido sostener una conversación en inglés con ellos Entraste a esta etapa de remisión en la que no sabes qué va a pasar y ahí decidiste escribir tu set Recuerdo que ambos estábamos afuera muy nerviosos porque era la primera vez que ya seamos estando Sí Afuera 22 Y tú estabas repasando un set Y lo que me extrañó es que tú estabas solo, ¿no? No llevaste gente ese día No ibas con nadie, como que no te ibas a presentar y al final sí Y de todos modos te fue bien Yo sí llevé como unos cinco que fueron a verme ¿Y cuánto tiempo vas a...? ¿Nos invitaban a hacer Comedy Central como al año probablemente? Tal vez Sí Recuerdo que ya habíamos acabado de grabar nosotros, estábamos viendo otro comediante y te dije Hugo, entramos a hacer esto en el momento perfecto ¿Te acuerdas que te dije? Hicimos así el timing perfecto para entrar Tuvimos muy buen timing para entrar al stand-up Digo, si quieren animar, échale ganas, pero pues... Ya van tarde, van unos siete añitos tarde, pero... Pueden intentarlo, no se rindan Ah, ya anda sacando ¿Sí se puma de acá? ¿No sirve así? Voy a intentar No, estoy estúpido No, ¿cómo era? Era... ¿Qué está fallando? ¿Por qué ya sacaste poquito? Pero lo hizo... ¿Sacó humor sin...? ¡Sí! Sí, te estamos f***ando los dos Viene India India Cuando Cristóbal Colón llegó a América, le decía indios a las personas porque... Es que yo Es lo que estaba en la India Vamos a probar pescado con curry rojo, chutney, chutney y arroz con yi, raita Y raita, ya que te gustan o raita Raita, ahí ya nos dieron, nos van a dar raita Si quieren aprender sobre una comida hindú, está disponible el episodio con Gary Alarraki, un experto en comida hindú, donde dirigimos un comercial de la India Prueba comida nueva Vete a los Himalayas Conoce Rajasthan y métete a los palacios en Tacha Después de todo, este es India Increíble India Este es un joyero Estoy... Este es un... Este claramente... Guarda a tu mamá algo que le regaló su... su abuelita Es como donde tendría su joyería Cleo, ¿no? Ajá, así Ay, aquí estaban los resultados de embarazo de Cleo ¿Qué tan mal este chiste? Pues, no sé Estás en esa línea siempre Sí, es que la gente se ofende muy fácil, Richi, pero no entienden que son chistes A mí al principio sí me daba mucho miedo hacer chistes sobre el cáncer Porque no sé si alguien del público dijo, chales, está muriendo mi papá de cáncer, voy a ir a un show para relajarme Tienes el coco Tengo cáncer Y luego, ¿qué te hizo...? Pues, que tener el tacto de hablar desde mi perspectiva, o sea, nunca hago como una generalización Siempre es una aproximación personal y así te evitas de muchos problemas ¿Cómo se come esta tortilla? ¿Como tortilla? ¿Sí? O sea, ¿puedo hacer un taquito de mi pescado que tengo aquí? Pues, como lo que se acostumbra más es como romper una parte, tomar y trángale Deben estar en los Alpes suizos, me imagino ¿Crees? ¿Están en los Alpes suizos? ¿Y qué comida es alpina? No sé ¿Alpura? Tienes el traje del logo de Wall Street, o sea... Hasta traemos el loco, el loco ni montar Bueno, ¿play? ¡Ah! ¡Séga loco, manero! Sí, los demás es como, chale, me gasté 1.800 en esta cena que están arruinando a aquellos dos comediantes Un par de pendejos que vinieron de traje de un lugar al que no se viene de traje Sí, güey ¡Perdón! ¡Uy! ¡Ya sé qué va a pasar! Como luego así es, se va a evaporar esta madre y va a... ¡Uy! Infusiones Un baño maría Un baño maría, güey Los 1.800 varos que esos güeyes pensando, diseñando... Es un p*** paño maría, ¿no? Un baño maría, más o menos Ah, mía, y adentro tiene hielo seco para que hecho vaporcito Es que esto suena en las películas cuando tienen frío, güey Güey, el mío está vibrando ¿Ve? El mío vibra Let it go, let it go ... Tengan ganas de ponérmelo en los huevos y a ver si... ¡Uy! 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 Pero, güey, lo que está pasando? Se pega, güey Podemos hacer Titanic ¿Y qué tanto se puede recrear Titanic ahorita? Ya ¡No me bajes, p***! Desde el principio de la película quedó claro que no tenías Varo ¡Pierre! 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 Eres conocido como una de las mejores plumas de la comedia mexicana. Tal vez no se notó en este video. O sea, tal vez están viendo cuando estaba con él. Yo lo saco así. Pero cuando tengo tiempo de sentarme a escribir y así, hay algunos chistes que me salen buenos. Has de saber que es una carga muy pesada que te digan que eres el mejor escritor o de los mejores escritores. Porque cuando se te ocurre una p... dices, es que esto no es de la mejor pluma de México, güey. Y te atoras y no creces y no avanza tu comedia y así. Comedians of the World de Netflix. Comedians of the World, Especial Internacional. ¿Quién fue parte de eso? ¿No? ¿Quién fue parte de eso? Yo estoy escuchando la porra china para este chavo. Sí que tengo una de la wing, one, one. ¿Cuánto tiempo es? Hice media hora. Media hora. Media hora es la que está disponible. Comediantes del Mundo. Hay tres mexicanos y yo soy uno de los tres. El cojo feliz. Esa media hora corre perfecta. A mí me parece el mejor de esos especiales. Gracias, gracias, qué chido. Manual para encontrarlo. Paso uno. Tener Netflix. Paso dos. Buscar comediantes del mundo. Paso tres. Entrar a México. Paso cuatro. Poner el capítulo dos. Y paso cinco. Disfrutar. El cojo puede decir que es una crepa. Dijo que es un postre francés. Creme brûlée. Un brûlée. Mátanos con crema. Camote con leche. Fruta con jugu. Eso es algo que nos preguntan siempre, pero ¿De dónde sacas tanta p******ada? O sea, siempre nos la preguntan como ¿Dónde sacas tanta p***jada? Pero en serio Normalmente es un borracho que te abraza después de show La pregunta en serio, la que se hace riche en ñam ñam ¿De dónde sacas tanta p***jada? Pues mira, creo que cada quien encuentra la inspiración En momentos y lugares diferentes Me inspira mucho estar como manejando O estar bañándome o estar así Cosas en las que solo ocupo como una parte del cerebro Y la otra mitad piensa p***jadas En lo que está prendido el cerebro O sea, a veces pasa que está ahí la observación Tal vez muchos días la viste y no te diste cuenta Y llega un día en el que Se ilumina ¿Viste? Hasta la luz bajaron Ahí está El soplete ¡Ay, güey! Si lo hiciera en un semáforo, le daría 5 baros ¡Hola, Petit! ¡Ay, perro! ¡Me te quedan! ¡Ni Chepi! ¡No soy el buen Norman Chep! ¿Sabes qué es lo que me gusta del crème brûlée? Que tiene como un hymen ¿No? O sea, tiene esta c***a Bienvenido a tu crème brûlée Y lo desviergas en serio Y lo le das así Crack y se rompe y ya Adiós a su hymen Se rompió el crème brûlée ¿Es crème brûlée con arroz con leche o estoy pilado? Sí, le puso arroz de la china ¿Sí le puso arroz? Le dije que era la llave del mundo de una macarista El arroz está en todo, Richie Todo el mundo tiene arroz Todo el mundo tiene arroz Todo el mundo hay arroz, Richie Para muchas personas Tureaste con Franco Escamilla Así es ¿Qué se aprende? Franco Escamilla en un momento te invitó a turear con él ¿Te abriste cuánto tiempo de tour con él? Tal vez año, medio o dos años Para auditorios de 4.000 personas Sí 5.000 personas Así es ¿Cuál es el más grande? El más grande en el que le he abierto Me parece que son entre 6 y 7 ¿Qué hacen salir antes de 7.000, cabrón? ¿Qué? No fueron directamente a verte a ti ¿Cuál es el reto? Es interesante Sí, es toda una aventura Porque como dices bien No te fueron a ver a ti Pero te los tienes que ganar También ¿Qué les pasa? Les deseamos buena noche Buen apetit Oswald Hace cuenta sí Pero 6.000 me han aplaudido ¿Qué te da eso de experiencia? Ahora vas por tu cuenta Voy por la mía Voy al teatro del IMSS Como que ya soy graduado Y puedo ¿Sabes? Graduado del IMSS por el IMSS Como de Como de Le gané al IMSS Ajá, sí Pero ¿sabes qué es lo irónico, Richie? Es más fácil que te presten el teatro del IMSS A que te atiendan en el IMSS O sea El teatro me lo prestaron en dos meses Y las consultas son como a nueve, güey ¿Podrías organizar tu funeral en un teatro del IMSS? Antes que tu consulta en el IMSS Llegamos exactamente al mismo tiempo Haciendo stand-up Ya quedamos que cuando cumplamos 10 años Vamos a hacer un show juntos Algo juntos, sí Y eso será ya en dos años Dos años No se pegan al cojo feliz Cuando tengan la oportunidad de verlo en vivo Ahí estamos Calificación de la experiencia Yo creo que es una experiencia de nueve Está interesante la anécdota Si no te tocan dos comediantes Que están diciendo p***jadas Lo vas a disfrutar más Como a esta persona Es una gran primera cita, ¿no? Realmente es una gran primera cita Yo creo que te ganaste la segunda cita La información no nos están dando un peso por esto ¿Ah, no? Entonces son siete Siete, Pérez Ugo Alberto Pérez de Cojo Feliz ¿Algo que quieras agregar? Tengo un podcast Tengo canal de YouTube Ahí, chéquenlo Ahora Feliz es de los más escuchados en todo México Top 5, ¿eh? ¿Todo está en top 3? A veces está en el 3 Y aparte Cojo de Noche Que es un resumen semanal Y lo hacemos con rutina de stand-up Ahí un monologuillo O algo así Chéquenlo en mi canal de YouTube Por su parte No olviden suscribirse al canal Darle la campanita Por favor, denle la campanita Para permitir pagando estos episodios Que el de el día de hoy costó Y no olviden comprar la merch Miren la merch de ñam ñam Ay, no mames Está bien chingona, ¿no? Es martes ¿Voquito o qué? Martes de Woco Vamos a probar material Como los p****es profesionales que somos Vámonos al p****e Woco Vámonos Muy rico, ¿eh? Petit Chef Ey Oye, muy bien Felicidades por la comida, ¿eh? Oye, estuvo chido lo del pajarito, ¿eh? Muy rico Lo del pajarito fue lo que más me gustó Eso estuvo muy bien Somos dos adultos hablándole al piso 2019 ¿Qué pasa en el lugar 2 en la red? ¡Saludad! ¡Chiclando y aplaudieron! ¡Hecho! ¿Cuándo me ha regresado a la luz? ¿Han visto a tus tíos encuerados con m****? Perdón, no pensamos que fuera a regresar tan rápido Si pudieran apagar la luz de nuevo Estaríamos muy bien Sí, mamá, soy gay Y así te diste cuenta Ni modo La verificación para ver si eres un robot Los captchas Güey, me lo han preguntado tanto que digo ¿Y si sí soy, güey? ¿Sabes? Porque a veces cuando se trata de elegir Todas las imágenes que contengan autobús Siempre hay una que digo Es que este cachito también es autobús Amarco, no amarco Imagínate, así estoy dudando Soy un robot Miren, como comediante Mi trabajo es ch***ar Principalmente O sea, la gente sabe Yo puedo ch***ar A mi yo del pasado De verdad Mi yo del pasado Nos compro una membresía Para el gimnasio Y no fui, güey O sea Ese güey confió en mí Y le fallé Incluso mi yo niño Quería ser futbolista Y pum Me ch***é la rodilla Toma eso, niño S***o No hicimos nada De lo que queríamos En nuestro futuro